Hoy en Zona de Leite Online vamos a aprender a preparar un delicioso brownie con mousse de chocolate y frutos rojos. ¡Disfrútalo! Para la elaboración de nuestro brownie vamos a derretir el chocolate y la mantequilla sin sal. Posteriormente vamos a pasar a un bol y los vamos a integrar hasta obtener una mezcla homogénea. Vamos a agregar nuestro azúcar refinado y con nuestra espátula de silicón vamos a integrar sin remover en exceso. Agregamos nuestros huevos uno a uno. Una vez se integra un huevito podemos incorporar el siguiente, la totalidad es de tres huevos. Seguido vamos a agregar nuestra harina de trigo, el polvo de hornear y vamos a remover hasta obtener una mezcla homogénea y uniforme. Lo vamos a llevar a un envase previamente engrasado y enharinado y hornearemos durante aproximadamente 45 minutos a 180 grados. Una vez frío vamos a desmoldar y reservamos para decorar. Mientras nuestro brownie se enfría vamos a preparar el ganache de chocolate que va a servir como base para nuestra mousse. Vamos a derretir el chocolate, incorporamos nuestra crema de leche a temperatura ambiente y removemos. Una vez tenemos una textura homogénea, uniforme, lisa, vamos a dejar que se repose un poco y vamos a montar nuestra crema a medio punto. Visualiza, tenemos nuestra crema de montar a medio punto, la vamos a agregar en nuestro ganache fresco, no puede estar caliente porque si no la crema se baja. Vamos a realizar suaves movimientos envolventes hasta obtener una textura homogénea, uniforme y ya está listo nuestro mousse. Vamos a tener nuestra base del brownie y vamos a realizar pequeñas gotas de dulce de leche o arequipe. También puedes realizarlas con ganache de chocolate de tu elección. Vamos a agregar una parte, una porción de lo que es nuestro mousse de chocolate y vamos a alisarlo con nuestra espátula. A mí me gusta colocarlo unos minutos en nevera para que se ponga un poco más firme gracias a la grasa del chocolate. Vamos a incorporar los frutos rojos de nuestra elección. Yo en este caso estoy utilizando fresas, moras y cerezas que estamos en temporada. Así va quedando nuestro delicioso brownie con mousse de chocolate y frutos rojos. Visualicen el resultado final, espero les guste. Recuerden que los ingredientes de esta preparación lo pueden encontrar en el cajón anexo a este video. Y se despide de ti. Desde Zona de Leite Online, la chef Yuri Rodríguez.